Muy buenas, vamos a ver Tauro para el jueves 20 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, en la salud todo tranquilo hoy. Por fin hoy vas a estar con los nervios tranquilizados. Vamos, el cuerpo va a estar bastante sereno. Un día en el que no vas a tener queja de tu cuerpo. Fabuloso. En lo referente al dinero. En el dinero hay entrevistas, hay reuniones, hay movimientos interesantes para tu futuro monetario, para tu futuro económico. Hoy hay, como digo, gestión de reuniones, gestión de entrevistas, ese tipo de cosas. Bueno, bueno. En lo referente al amor. En el amor hay atascos, hay situaciones ahí que no avanzan, un impas ahí que no te deja evolucionar. va a seguir hoy todavía sin moverse, sin resultados, ¿vale? Desde luego es una jornada poco propicia también para declararse a alguien, para entablar una nueva relación.